hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa estamos ya a 21 de diciembre espero que mañana día 22 tengas mucha suerte de la lotería a todos aquellos que juguéis y se termina ya el año queda muy poquito ya para el 2023 hoy vamos a ver el banco sabadell bank inter vamos a comparar sus gráficas sus humilitudes son bastante bastante similares y las estrategias que están funcionando muy bien para todos aquellos que invertir un poquito de vuestro capital en estas dos acciones porque son extremadamente rentables y la sabéis tradear correctamente vamos a ver en c porque hace unas cuantas semanas la trajimos y preveíamos un escenario bastante catastrófico y a ver si es posible que se pueda cumplir pero seguro y logística logista perdón por petición de un suscriptor viaje como no y hay que trasla todas las semanas mínimo un par de veces para ver el comportamiento y mafre por petición de un suscriptor que se quiere salir a 1 93 vamos a ver si tiene o no razón este suscriptor bueno empezamos bueno me gustaría como siempre recordarte que si no estás suscrito al canal si te apetece suscríbete dale un like si te gusta este tipo de vídeos porque seguramente si te resultan de ayuda ese like a mí también me resulta de mucha ayuda activa la campanita y sobre todo comparte en tus redes sociales vamos a empezar ya con el sabadell un banco que tiene un comportamiento extremadamente parecido al de bank inter y por lo tanto tienen más o menos los mismos máximos y mínimos más o menos también en las mismas fechas lo que pasa que su comportamiento es un poquito más exagerado es decir tiende a salirse mucho por la parte superior del canal alcista y eso no es bueno no es bueno porque luego vienen correcciones extremadamente fuertes no es bueno para el que está invertido o ha comprado la parte alta pensando que se van las nubes pero si es extremadamente bueno para aquellos que son un poquito más cautos y siguen la estrategia de vender en la parte superior del canal alcista y comprar en la parte inferior eso es lo mejor que se puede hacer en este tipo de acciones si te estás quieto durante mucho tiempo por fijaros imaginaos una persona que haya comprado aquí a 0 70 bueno pues fijaros que vamos a poner fechas por ejemplo en enero del 2022 en enero de este año bueno pues en octubre de este año tendría exactamente el mismo precio con lo cual prácticamente no ha ganado nada y al final de este año ya en diciembre del 2022 bueno pues ha ganado 20 céntimos por acción que está muy bien porque eso prácticamente es un 25% de beneficio que ocurre que en sabadell hay que tener unas ciertas precauciones y nota que cuando se sale por encima de la parte alta del canal alcista lo mejor que se puede hacer es poner un take profit de esta forma imaginaros que yo hubiese hecho en este punto hubiese tomado un take profit de esta forma por ejemplo así vamos a ver los precios 0 76 0 84 y sería aproximadamente tres semanas fijaros que este take profit que es muy 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 conservador aparte en 2% semanal como muchísimo me hubiese echado un precio de 0,81 fijaros la pendiente yo en este caso no lo hubiese tomado así pero podríamos haber tomado este take profit en ese punto nos hubiese echado a 0,81 estupendo vendemos todo o parcialmente lo que vosotros queráis y no hace falta ser muy listo para darse cuenta que en apenas dos semanas en apenas dos semanas ya lo tenemos en la parte baja del canal a 0 55 compra segura cuatro semanas después toca la parte alta del canal alcista venta segura y desde aquí ya no nos movemos fijar lo que estamos hablando estamos hablando de una acción que podríamos haber comprado a cualquier precio allá no nos metemos vendemos a hacer 81 compramos a 0 55 vendemos a 0 78 vamos a poner bueno pues nos estamos llevando un beneficio bastante alto pasan los meses no tocamos nada vuelve a tocar la parte baja del canal bajista compramos pasa los meses y volvemos a vender en esta parte 0 88 fijaros que volvemos a comprar a 0 50 vamos a poner 0 60 5 céntimos más caro que aquí volvemos a vender unos meses después a 0 88 nos estamos llevando prácticamente algo más de un 100% del beneficio y fijaros la diferencia con respecto al que se ha quedado quieto que prácticamente se ha llevado un 25 cuatro veces menos y dejando pasar muchos meses así que este banco la verdad que es muy interesante para aprender a tragarlo no es de esos bancos en los cuales nos quedaremos quieto a ver qué pasa todo lo contrario tiene un canal muy bien definido vamos a aprovecharlo por lo menos parte de las acciones vamos a aprovecharlas para tragar porque se saca unos pluses muy muy interesantes imaginaros 10.000 euros destinados a este banco pues te sacarías un rendimiento de unos 10.000 euros brutos en un año yo creo que está bastante bien fijaros por otro lado bank inter he puesto más o menos la misma zona estamos hablando de febrero del 2022 también se sale por la parte alta del canal cista no nos da muchas oportunidades de vender a poniendo un de profit en este caso nos hubiese echado en esta zona de aquí a 6 con 35 y pocas semanas después ya la podemos volver a comprar al mínimo y fijaros bank inter tarda bastante más en tocar los máximos pero al final llega tarda bastante más con lo cual comparado con sabadell bueno pues podríamos pensar que tiene menos rendimiento no acordaros que sabadell nos echó unas cuantas semanas antes en este máximo y durante todo este tiempo nosotros no hemos invertido la acción hemos perdido un gran beneficio hasta aquí hasta esta zona pero es mejor no volverla a tocar hasta que no descienda por debajo del 25% del canal alcista no toda esta zona la hemos perdido con bank inter no la hemos perdido hemos tocado en este máximo y pocas semanas después volvemos a comprar exactamente igual que en el sabadell en mínimos del canal alcista a pesar de tener unas malas noticias puntupum otra vez en la parte mínima del canal alcista y ahora estamos sufriendo pues esta travesía por el desierto que no llega a tocar la parte alta del canal alcista también si podéis hacer los cálculos en casa veréis que tiene algo más del 100 si tocase faltaría el toque no de diciembre pero imaginamos que tocase en la parte alta del canal alcista 6 90 aproximadamente bueno pues tendríamos un poco más del 100% de beneficio durante este año 2022, lo cual es, pues, muy, muy interesante. ¿Qué problema hay para estos dos bancos? Bueno, pues que se acerca 2023 y ya nos estamos acercando a unos precios que, bueno, podríamos pensar que son un poquito altos. Fijaros, 7,20 euros, 7,50 euros, es decir, esta zona de aquí, esta zonita de aquí, es un precio más que justo para Bank Inter, ya empieza a estar dentro de la franja de, cuidado, caro, es exactamente igual que con Solaria, donde decíamos que la zona de los 22,50 euros, 23 euros, ya no era un precio justo, ya empieza a ser un precio caro, ya no estás comprando una empresa barata. Bueno, pues lo pasa lo mismo a Bank Inter, ¿vale? Así que en este 2023 se acercará a esa zona, a no ser que mejoren muchísimo sus fundamentales, 7,20 euros, 7,50 euros, esa zona de 30 céntimos, bueno, pues entonces ya no va a haber mucho más negocio, a no ser que mejoren muchísimo sus fundamentales y nos encontremos en precios por debajo de los 6,50 euros, 6 euros, que sería la zona de los 5,80, 5,70, esta zona de aquí, donde continuará, continuaría por el canal alcista. Pero llegado a ese punto, llegado a ese punto, podría venir muchos meses de corrección y eso hay que tenerlo en cuenta cuando seguimos esta estrategia de inversión. Podrían venir muchos meses de retroceso del precio, aunque los fundamentales se mantengan, como veremos en proseguro. Ence, bueno, pues hacíamos esta proyección de triángulo simétrico, ya sabéis que en mi opinión, junto con el hombro-cabeza-hombro, en el IBEX, en el IBEX, suelen ser las figuras más fiables. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ya sabéis que el IBEX, bueno, pues es un índice muy débil, donde le afecta muchísimo, suele ser el de los primeros en caer, de los últimos en subir, y de los que más profundo corrigen. No es un buen índice, no lo es, muy débil, muy débil. Fácilmente manipulable, eso ya os daréis cuenta a todos. Y bueno, pues cuando tenemos un hombro-cabeza-hombro, como es este de aquí, seguido de una triangulación simétrica, bueno, pues su fiabilidad es muy elevada. Y eso que Ence es buena empresa, ha pasado por malos momentos y todavía falta por recibir alguna que otra noticia, que ya veremos si es buena o mala. Pero la proyección de este triángulo simétrico, junto además, también, que coincide bastante bien con este hombro-cabeza-hombro, no es el más bonito de los hombros-cabeza-hombro, porque tendríamos que tener una estructura artista mucho mejor definida, y el hombro-cabeza-hombro seguir esa estructura artista. ¿De acuerdo? Este hombro-cabeza-hombro es muy feo, lo es. Pero sí nos da lugar a esta triangulación simétrica bastante, bastante fiable. Nos da proyecciones muy bajas, en torno a 2,11€, 2,10€, 2,09€. David ya lo visitó a finales de 2021, cuando teníamos las peores noticias. Así que bueno, vamos a estar atentos a esta situación. Por ahora no ha confirmado ningún tipo de rebote. Fijaros que ya empieza a marcar divergencias alcistas, pero no son suficientes, porque tenemos este mínimo y este mínimo consecutivos bajistas. Y sin embargo, en el MAC, ya, si cerrase hoy el MAC, ya veríamos que empieza a subir, pero estamos muy lejos todavía del cero. Estamos muy lejos. En el RSI, bueno, pues lo mismo. Por muy poquito, por muy poquito no se quedan planos. Y cuando en el RSI se quedan planos, ojo, porque suele dominar por encima del MAC. Y estando el MAC tan lejos de este cero. Fijaros como el MAC y el RSI marcan unas divergencias que normalmente suelen ser fiables, pero a partir del tercer toque, es decir, al tercer mínimo. No os fíéis solo del 2, aunque muchas veces con dos toques la acción sube por divergencia alcista. Pero es mucho más fiable cuando son tres toques. De hecho, he visto opciones en el canal, he traído opciones en el canal que tenían hasta siete toques. Y no se daba la vuelta. Así que hay que tener mucho cuidado. Tendremos en vigilancia en C, porque seguramente estos precios de 2,11 euros son unos precios magníficos para entrar en la acción. Lo que ocurre es que podríamos estar varios meses, bastantes meses, en esta zona, si toda esta figura se cumple. Exactamente igual que en esta zona de aquí. Proseguir. Es una acción que no traigo, fijaros, desde el 2021. ¿Por qué? Porque es una acción que lo estaba haciendo excelente, de una forma maravillosa, con unos beneficios. Os pongo un ejemplo. En 2018 ganaba de beneficio, ¿eh? En 2018 ganaba de 180 millones, en el 2019, 160 millones, y luego ya pasamos descontando de 2020, por todos los motivos que sabéis. Pasamos al 2021 con 59 millones, lo que va de los seis primeros meses de 2022, 40 millones. Es decir, ha perdido una capacidad de ganar dinero, de generar beneficio enorme. Y fijaros, esta estructura que dibujábamos aquí, las típicas ondas de Elliot, donde veíamos, bueno, pues cinco ondas alcistas, tres ondas alcistas con sus dos correcciones respectivas. Por cierto, el gráfico está en mensual y sin ajuste por dividendo, porque como entrega dividendo, si yo pongo el ajuste por dividendo, pues me chafa toda la estructura. Así que lo pongo sin ajuste por dividendo. Vemos como ya habíamos marcado, yo creo que era marzo, más o menos, de 2021, cuando matamos esta estructura. Ya había perdido bastante sus beneficios, con lo cual perdía totalmente nuestro interés. Y fijaros, marcábamos esta onda de Elliot de corrección, la A, B, C, ¿no? Donde marcábamos una onda A muy, muy larga, prácticamente una caída del 100% de las cinco ondas alcistas, de las tres ondas alcistas, con lo cual ya nos dice que es un auténtico desastre, una corrección muy pequeñita, que es la onda B, y luego ya teníamos marcada aquí la onda C, que parece ser que sigue bastante bien. ¿Hasta dónde habíamos puesto esta onda C? Bueno, pues la habíamos puesto prácticamente hasta el valor mínimo de la acción. ¿Por qué? Porque fijaros, estos precios de aquí están capitalizando 978 millones. 978. Si ganase 80 millones, tuviese un beneficio de 80 millones, quiero decir, no ganar, beneficio de 80 millones, sería un PER prácticamente de 12, a precio de hoy. Quiere decir que ProSegur no está nada barata. Si entrega un buen dividendo, si se ha gastado este año, creo que se va a gastar 40 millones en el dividendo prácticamente, con lo cual quiere decir que no es una empresa extremadamente rentable, y por lo tanto no es lógico este movimiento que ha tenido hasta aquí. Sí, en su época cuando ganaba 180, 160 millones, perdonad, ese movimiento sí era lógico. ¿Podemos pagar un PER mucho más alto por una empresa que sigue creciendo en ingresos y en beneficios? Por supuesto que sí, como pasa con Logista. Logista, sí podemos pagar más, pero no con una empresa que luego demuestra que no es capaz de volver otra vez a beneficios como en el año 2018. Por lo tanto, esta caída es totalmente lógica y por lo tanto yo esta empresa pues ya no la traigo más al canal, desde hace mucho tiempo, no sé qué me la pidáis. Si me gusta un poquito más cash, que hace también bastante que no la traigo, a ver si el viernes la meto así con el calzador, pum, y la colamos por el medio, porque me gusta bastante más cash que ProSegur. Pero fijaros el biográfico, es estar cumpliendo bastante, bastante bien. Es decir, que dentro de unos cuantos meses, porque os recuerdo que es tan mensual, a finales de este año posiblemente podremos ver ProSegur. Si no cambian los fundamentales, ojo, si no cambian los fundamentales, podríamos ver retroceder ProSegur por debajo de un euro, lo cual es un escándalo. Pero el gráfico es el gráfico, fijaros lo que pone. Logista, qué empresa tan maravillosa que hace mucho tiempo que no traigo y no la traigo por un motivo. Logista a mí me parece que está cara. ¿Vale? Ya me parecía cara aquí. Y fijaros dónde está, desde la última vez que la traje yo creo que ha duplicado su valor. No quiere decir que cuando yo opino que está cara, no quiere decir que la acción vaya a caer o vaya a subir. Todo lo contrario, va a hacer lo que le dé la gana. Va a hacer lo que los minoristas y los mayoristas en acciones quieran, dependiendo del interés. Es una empresa maravillosa. Y os pongo los resultados. A igual que ProSegur, para ser justos, pongo los resultados del 2019. En 2019 ganaba 164 millones. Ganaba no, qué manía tengo. Beneficio, 164 millones. Se gastaban dividiendo 156. Un payout, 95%. Es decir, 95% del beneficio a reembolsarlo a los inversores. ¿Qué problema tiene eso? Bueno, por un lado, es una empresa muy solvente. Muy, muy solvente. Y por lo tanto, se puede permitir el lujo de pagar muchísimo dividendo, aunque sea el 95% de los beneficios. Se lo puede permitir. Las cuentas van maravillosamente bien. Y por lo tanto, lo puede hacer. El problema es, el problema es, cómo se puede manipular una acción para poder duplicar y triplicar su valor, a pesar de gastarse el 95% del dinero en dividendos. Porque un 95% en dividendos, a precios bajos, es extremadamente rentable. Pero cuando ya estamos hablando de 23 euros por acción, que es donde está ahora, ahora comentaremos el gráfico, pagar un euro 12 neto al accionista, estamos hablando de un 6%. Tampoco es ningún escándalo. No es ningún escándalo. ¿De acuerdo? El negocio está en pasar de aquí, de los 11 euros, a los 23, y aún encima, cobrando un buen dividendo. Ese es el negocio. Ese es el negocio. Por eso, Logista, no la traigo mucho al canal, porque está muy cara. Fijaros, en el 2021, descarto 2020, por lo que ya sabéis, ganaba 174 millones. Se gastaba 164 en dividendo. Y este año 2022, que ya ha cerrado el año fiscal, por cierto, hasta septiembre, 199 millones, récord histórico, y se gasta 183 millones en el dividendo. Va como un tiro. Los fundamentales son fantásticos. Va mucho mejor que Proseguro, por esta diferencia con respecto al gráfico, ¿verdad? Cuando lo traíamos aquí, fijaros, en esta zona de aquí, yo os decía, bueno, Logista o los fundamentales que tiene, un retroceso hasta el 50% es más que suficiente. Sin embargo, luego, retrocedió hasta 38,2, lo cual era bastante ilógico. Y aquí es donde están las jugadas. Fijaros en el volumen. Vamos a retroceder. Estos toques, estos toques de volúmenes tan llamativos que le hacen retroceder tanto y de forma tan ilógica cuando los fundamentales van tan bien, es simplemente seguir la jugada. Comprar a mansalva en estos puntos de aquí, fijaros qué gap tan tremendo consecutivo en cuatro velas, deja dos gaps tremendos. Uno bajista y otro altista para despistar lo máximo posible en torno a los, por debajo de los 15 euros, con un volumen que se ha incrementado notablemente en esta zona, se ha incrementado notablemente en esta zona, para pasar de 15 a 23 euros. Y por el camino, dividendos muy generosos. Estamos hablando de unos dividendos no sólo ya de 40 céntimos brutos, sino luego extraordinarios de ochenta y tantos céntimos por acción. No es lo mismo tenerla a 15 que a 23. Y decíamos en esta zona, si toca la parte superior del 100% de la subida anterior, la toca y aumenta el volumen, que tampoco ha sido un aumento muy generoso, se va al 138,2 seguro. Porque siempre os digo lo mismo, si se rompe el máximo anterior, la subida se va hasta el 138,2% de Fibonacci. O sea, el 138,2% de toda la vida. Lo tocó en una, dos, tres ocasiones. Como no lo pudo superar hasta el siguiente nivel, que sería el 161,8, retroceso, pullback, perdón, throwback, hasta prácticamente el 100% de la subida. Y de ahí, subida libre. Toca la zona del 161,8 y es que la rompe con volumen. La rompe con mucho volumen. Y ahora viene y nos la meten en el IBEX. Bueno, ¿cuál es el futuro? Por cierto, esta zona de aquí es el 200% de toda la subida. Es decir, fijaros que desde este mínimo de aquí, que sería octubre del 2020, duplica, ¿vale? El valor pasa de 12 a, perdón, duplica no, tiene una subida de un 50% y ahora tiene otra subida de un 50%. En apenas unos dos años y medio aproximadamente. Vamos a dejarlo en dos años y medio. Una subida del 100% en una empresa que entrega un 95% de dividendo. Una cosa que es una auténtica locura, con muy buenos fundamentales. Pero lo que os digo de verdad, está capitalizando ahora mismo 3.140 millones. Con un beneficio del 199 y un payout del 95%. Tiene un PER más o menos del 15,7-15,8. Lo cual quiere decir que barata no está. Está descontando un futuro muy bueno. ¿Qué le pasan las acciones cuando entran en el IBEX? La mayoría de ellas se pegan un castañazo impresionante. Con pérdidas que pueden ir desde el 30% hasta el 50% en el primer año. Así que, ¿qué es lo que le podría pasar a la logista? Porque yo no sé lo que le va a pasar a esta empresa. Bueno, pues lo más lógico y lo más probable es que se pegue un castañazo bastante gordo. Bastante, bastante gordo. Bueno, aprovechando que entra en el IBEX, vamos a intentar bajarla a lo máximo posible. Aprovechando también que sus fundamentales son muy buenos y entregan muy buen dividendo. Porque ahora, comprar a 23 euros no tiene absolutamente ninguna lógica. Porque por dividendo no es. Hemos reducido este dividendo al 6%. Fijaros que si hubiésemos comprado, ya no digo en el 38.2. Si lo hubiésemos comprado aquí, tendríamos un rendimiento del 10%. Prácticamente. Si lo hubiésemos comprado aquí, pues estaríamos hablando de un rendimiento bastante alto. Perdón, 8%. Y aquí, cercano al 10%. Así que, vamos a entrar en la lógica. Cuidado con Logistia, que me parece una muy buena empresa con los fundamentales maravillosos, pero que la están inflando a base de bien. Y después vienen los golpes duros. Tened mucho, mucho cuidado. Os recuerdo, en dos años y medio, ha crecido desde los 11 euros hasta los 23. Con motivos, ¿eh? Con motivo. Pero me parece exagerada. 3.140 millones de euros para una empresa que gana 200 ya no es barata. No lo es. IAG. Comentábamos el lunes. Estábamos hablando el lunes con IAG y decíamos, es muy importante para los accionistas de IAG tener muchísimo cuidado con el soporte de 1,50€. Voy a ampliar el gráfico para que lo veáis. Estaba por aquí. Creo recordar la vela verde. Estaba por esta zona de aquí. Y decía, es muy importante que cierre por encima de 1,50€, que es esta línea negra. Porque si no, podríamos caer. Y el primer paso es tocar la línea del canal bajista. Fijaros. Hubo mala suerte. Cerró por debajo. Y el día siguiente abrió con GAP. GAP bajista que tiene que recuperar. Y fue a buscar exactamente la línea. Incluso cerró un poquito por debajo. Hoy, bueno, pues lo había recuperado un poquito. Vuelve a dejar un GAP, en este caso, alcista. El volumen no está siendo notable. Por cierto, se me ha quedado ahí el MAC, el de tanto ampliar. Y bueno, pues ahora le toca volver a luchar con 1,50€. Una resistencia que en su día era notable, era buena. En la última vez que la tocó, bueno, que la atravesó. Pues la atravesó con mucho volumen y como si fuese mantequilla. Con lo cual, bueno, pues es interesante. Es muy interesante. Ahora, bueno, pues tengo mis dudas de lo que va a pasar en las próximas semanas. Tengo mis dudas. Este es el peor escenario que comentábamos ya hace unas cuantas semanas. Donde decíamos, ha mejorado muchísimo los fundamentales. Maravilloso. No es que sean estratosféricos, ni muchísimo menos. Pero han mejorado. Y de una empresa donde estábamos dando pérdidas a pasar a beneficio, por muy poco que sea, ya es un logro. Ya lo es. El problema es que tarda muchos meses hasta tener el siguiente dato bueno. Y durante todos estos meses, bueno, pues pueden hacer muchas jugadretas. Y una de ellas es esta. El pasar por encima de una resistencia esperando que la gente se incorpore y a las pocas semanas, si no a un mes, pues estar por debajo de esa resistencia. Por eso digo que para el que esté dentro de IAG toca esperar y toca aguantar y seguramente tendrás tu recompensa. Y el que esté fuera de IAG y se haya incorporado después de haber roto el 1,50€, pues es muy mala idea. Porque fijaros ahora donde nos encontramos. No merece la pena este tipo de inversión. Si estás fuera de IAG, no te merece la pena comprar estos precios. Era muy buena idea haberme hecho caso y haber comprado en esta zona de aquí. Cuando fui a buscar la parte baja del canal alcista o cuando cerró el gap de 1,15€. Menuda diferencia con respecto a comprar por encima de 1,50€ o incluso comprar por encima de 1,53€ cuando rompió la parte alta del canal bajista. Por eso siempre os he dicho durante estas semanas, si estás fuera de IAG, no es momento de comprar porque te lo juegas todo a cara o cruz. Y si estás dentro de IAG, aguanta que vendrá la recompensa. Pero todo dependerá de los fundamentales del cuarto trimestre y del primer trimestre de 2023. Si ambos son buenos, bueno, pues entonces ya podríamos estar hablando aquí de una fiesta tremenda. Pero falta mucho todavía. Y todavía se tiene que confirmar. Cuando los confirmemos ya hablaremos de estos temas. Pero mientras tanto toca cruzar los dedos y aguantar el chaparro. ¿Qué le vamos a hacer? Y por último, MAFRE. Me pedía el otro día un suscriptor, y que no recuerdo su nombre porque sois muchos, lo siento muchísimo, amigo. Me decía, tengo MAFRE comprado 1,60€ y algo. No recuerdo bien. Por encima de 1,60€. 60 y poco. 64, 63, por ahí. Y quería comprar, quería vender a 1,93€ aproximadamente, si no recuerdo mal. Lo cual es una estrategia muy buena. He tenido que corregir el gráfico porque ya ha entregado dividendo. Fijaros, un dividendo de 5 céntimos ya hace unas semanas. Y bueno, pues vemos una estructura donde muchos analistas, yo incluido, veíamos aquí un hombro cabeza a hombro que nos daban proyecciones hasta 1,40€. Lo que yo avisaba en el canal, que es un precio increíble, pero increíble. Compré un MAFRE de 1,40€ justo antes de Navidad, estábamos hablando en octubre. Bueno, sería una de las mejores inversiones que puedes hacer en tan solo 3 meses. Una de las mejores. Porque aparte de ser una empresa muy barata, en esta zona de aquí tenía un PER 6 aproximadamente, y aparte de entregar un dividendo muy generoso, de los más generosos que te puedas encontrar. Estamos hablando de casi un 9%. A estos precios ya no, pero a estos precios de aquí estaríamos hablando entre un 9 y un 10% aproximadamente. Fijaros el movimiento alcista tan tremendo que ha tenido. Se ha encontrado con la parte baja del canal alcista que había perdido hace unos cuantos meses. Y bueno, pues lógica corrección y otra vez al alza. Y es que es una empresa que está barata. Sí es cierto que esto lo ha hecho un millón de veces y es comportarse de esta forma justo antes de Navidad, porque es famoso por entregar esos dividendos. Normalmente suele ser en diciembre, en este año, bueno, pues la ha entregado a finales de noviembre. Se ha adelantado las Navidades para Farmamar, pero sí, para Farmamar, para Mafre. Y fijaros el comportamiento tan maravilloso que ha tenido. Bueno, pues una vez corregido por dividendo, supongo que el precio elegido, 1,93€, coincidiría con esta zona de aquí del máximo anterior, que estaría en 1,88€. No me parece mal precio, no me parece mal precio, pero habiendo comprado 1,63€, yo en esta zona de aquí hubiese protegido el dinero un poquito. Es decir, a partir de hoy, si quieres y te apetece y crees que es lógico, yo pondría un take profit de, por ejemplo, 1,5€ semanal. Un take profit, yo lo pondría, no sé, en 1,78€, por ejemplo. Y a partir de aquí, cada lunes o cada viernes, que aumente 1,5€. En este caso podríamos hablar de 3 céntimos. Es decir, que el próximo viernes estaría, este viernes no, la semana siguiente estaría 1,82€, y luego 1,86€, y luego 1,89€, y que te vaya echando cuando quiera. Porque los objetivos de salir en 1,93€ estaría por encima del máximo anterior, lo cual sería ilógico. Porque si supera con creces 1,88€, te puedo asegurar que si hay volumen y lo supera, se va casi con total seguridad, voy a confirmar que es el nivel, sí, sería hasta esta zona de aquí, 2,18€, que sería el 138,2€ de Fibonacci. Con lo cual, vender a 1,93€, que sería esta zona de aquí, no me parece muy lógica. No me lo parece. Si supera este máximo de aquí, repito, si supera 1,88€ y con volumen, tiene muchísimas, muchísimas papeletas para ir a buscar los 2,18€. Lo cual son precios prepandémicos, ¿vale? Máximos de, cercanos o un pelín por debajo de los máximos de todo el año 2018 y parte del 19. Lo cual no son precios ilógicos, porque recuerdo que Maffre, bueno, pues está teniendo unos beneficios de 700 millones de euros, me parece que han sido en los primeros meses del año, lo cual, estoy hablando de memoria, igual me estoy confundiendo, pero creo recordar que fueron 700 millones, lo cual es una empresa que la hace con un PER muy barata y estos precios de aquí, ya empezaríamos a hablar de precios muy altos, muy altos para Maffre, para Maffre, tal y como están los fundamentales ahora, que repito, está barata. Pero 1,93€ no me parece una zona muy lógica, ¿eh? Si lo has visto, un precio, una resistencia, me parece maravilloso. Puede ser que lo digas también por la zona de este gap que está aquí desde la pandemia, que en realidad comenzó aquí en 1,97€, pero bueno, 1,93€, si has obtenido un beneficio de 30 céntimos por acción, me parece fantástico, me parece fantástico. Estaríamos hablando de un 18 o un 19% de beneficio, pero casi pondría la mano en el fuego que si supera 1,88€ y con volumen, yo me esperaría a los 2,18€, 2,17€ a esa zona. De verdad que sí, ¿eh? Por todos los ejemplos que hemos visto anteriormente de lo que ocurría cuando se superaba los máximos anteriores. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y servido de ayuda. Si es así, ya sabéis, suscribiros al canal, darle un like, que me haréis un gran favor y compartir en las redes sociales. Un saludo a todos y pasar buena tarde. Chao.